Señor, ¿qué consejo usted le daría a esa persona pobre que quiere privar a Enrico? Bueno, el consejo que yo le daría a esa persona es que sean conformes y que se adapten a la situación. Aunque es un privilegio ser pobre porque si lo pobre no existiéramos, el rico no tuviera quien le hiciera las cosas. ¿Usted me entiende? Claro. Pero hay cosas que al rico le lucen y al pobre no. ¿Cómo cuáles? Bueno, usted ve que el rico se puede levantar a las 11 de la mañana y le luce. El pobre no. El pobre aunque se acuerde a las 4 de la mañana tiene que levantarse a las 6. Aunque no tenga nada que hacer, pero tiene que levantarse. Aunque sea a la vuelta, usted no tiene nada. El rico sale a la calle comiéndose un arrocito con huevo. Pero el pobre no le luce, no, porque el pobre de que sale la gente lo relaja y dice pero acá puede que nada más comiera con huevo, ¿eh? ¿Usted me entiende? El rico la vacación no la coge para irse de viaje. El pobre habla con el jefe para que se la pague, para quedarse trabajando. Porque imagínense, no tiene nada como quiera, entonces no le luce. Usted ve que el rico hace un chiste malo y todo el mundo se lo celebra. El pobre tiene ya hasta que fijarse lo que va a hablar. Gracias, mi padre.